hola hola mis hermosas cómo están espero que se encuentren súper bien hoy vamos a hacer una mascarilla de súper mega hidratación y vamos a utilizar un aguacate en mi caso yo utilizar solamente la mitad porque son demasiadas cosas y se va a hacer mucho entonces va a tener que votar ahora voy a utilizar la mitad de un guineo maduro o banana como le conozcan chicas además le voy a añadir una cucharada de miel y por último mis melenudas les voy a le voy a añadir un yogur natural sin azúcar bueno mis melenudas ahora pasamos aplicando lo de medios a puntas esta mascarilla no tiene absolutamente nada que buscar para el cuero cabelludo otra cosa que les quería decir como les comentaba en el cronograma capilar que el cabello se debe hidratar mínimo dos veces a la semana porque ya el sol la contaminación la playa la piscina cuando vamos los tintes el blower cuando nos secamos este nos quita hidratación hidratación es el agua devolverle a nuestro cabello el agua que éste pierde con todo lo antes mencionado ya al finalizar nos ponemos una funda un gorrito y lo dejamos actuar durante 30 minutos luego retiramos como de costumbre gracias mis hermosas por mirar el vídeo si les gustó no olviden darle a me gusta y comentar que yo con gusto les respondo bye